Bienvenidos a la segunda parte de nuestro aprendizaje de alemán, la asignatura segundo lengua extranjera alemán 2. En esta asignatura terminamos el nivel A1 del marco europeo de referencia y entramos en el nivel A2. Éste se define como la capacidad de entender y utilizar expresiones sencillas que le servirán al hablante de actuar en un ambiente cotidiano. Sabe presenciarse a sí mismo, hacer las preguntas para identificar a los demás y dar las informaciones precisas sobre su entorno. Puede interactuar con nativos aunque precisa de ayuda. Para conseguir esto necesitamos constancia en el aprendizaje. Al igual que en el curso anterior, en nivel 1, hemos dividido los seis temas en 12 módulos más uno introductorio, la repetición de nivel 1 y uno de resumen gramatical. Igualmente, recomendamos que no se deja pasar más de diez días para un módulo, dos semanas para cada tema. De hecho, tenemos los exámenes quincionales electrónicos para fomentar esta constancia en el trabajo. Al igual que en el curso anterior, cada módulo se introduce con una práctica audiovisual, una película, con práctica de comprensión, preguntas explicativas que siguen la película, y de pronunciación, de sprecheübungen y, insisto una vez más, en la necesidad de usar los bienes, ya que la pronunciación alemana suele causar complicaciones y es muy importante para hacerse entender en el trato con alemanes. El tema de estas películas es Mallorca y el turismo alemán, usamos un videoblog de una familia y unos reportajes sobre los diferentes aspectos. Luego sigue la teoría y los ejercicios, también como en el curso anterior, unidades explicativas, normalmente acompañadas por una película, con los ejercicios para que el alumno tenga pura práctica. Y luego vienen las unidades de colaboración, como son los elementos de cultura cotidiana y los tutorías. Las unidades de landeskunde de conocimientos del país son de alta importancia, ya que tenemos que saber el trasfondo cultural de nuestros clientes para saber tratarlos adecuadamente. Se tratan de unidades audiovisuales explicativas. En los primeros temas, los primeros seis módulos, los da el profesor. A partir del séptimo lo van preparando los estudiantes, es decir, eligen un tema y van preparando una película de este índole. El tema serán zonas en los países de habla alemana, donde el turismo tiene un impacto muy fuerte. Y luego tenemos las tutorías, las videoclases introductorias a cada tema y dos videotutorías por semana. Respecto a la evaluación, cuentan cuatro bloques. Un 40% los exámenes quincenales para fomentar el trabajo constante. Luego tenemos una prueba oral, un vídeo de una situación turística, preparativo de un viaje entre dos alumnos. Luego las presentaciones socioculturales, que cada alumno realiza dos, y al final, con un 20% también, el examen presencial. Más informaciones sobre los diferentes puntos, lo vamos a tener en el aula virtual, o preguntarles las dudas que os quedan en los tutorías. Muchas gracias.